Mi gente, mi gente, mi gente, quiero hablar con ustedes, quiero darles unos driles, unos driles como hacer que mejoren tanto el swing como la potencia del, como la potencia de las manos, de los antebrazos. Quiero decirle, ante todo, me pongo esta camisa con Santiago por respeto a esa provincia y a toda la tradición que ha tenido de por vida. Quiero señalarle que ese perro que está ahí es racista tres veces. No le gustan los negros, los latinos y mucho menos los pinareños. Voy a empezar por aquí. Esto es como la mascota esa de bolseo que ponen los bolseadores. ¿Vieron? Esto es para darle ahí, para fortalecer los antebrazos y a la misma vez empezar con el drill, con este. Y esta bola es como un, como un dumber. Como un dumber. Empezamos con la mano izquierda. Giramos duro. ¿Vieron? Vamos atrás, cargamos, giramos duro. Lo hago aquí para que sea un swing corto y el bate venga. El bate venga lo más corto posible la bola. Hemos diez. Depende de las repeticiones que quieras. ¿Vieron? Después vamos con la mano derecha. Siempre para arriba. ¿Vieron? La mano derecha siempre cargamos. Esto es un drill. No digo que todos vayan a la tierra. Sí, está. Y ahora vienen. Hay muchos que van y cargan atrás, pero lo más tienen que llegar ahora por el lugar más corto. ¿Vieron aquí? Ejercicio para fortalecer y aportar el swing. Bendiciones. Espero que les haya gustado y acepto críticas. Todas las del mundo. Para eso estamos. Bendiciones. Un beso. Los quiero mucho. El hombre y la tierra.